¡Ay Juanito! ¿Qué fue? Yo supiera Juanito Yo estoy haciendo hasta un palito de los que le dieron a mi hermano una vez en la forestación como bate cuando me des cuenta Ah, uno que tenía unas letras que así me lo puede agarrar Guardé toda la energía pues hijo, guardé mi energía mire Juanito mire Juanito y esta persona y esto es que no creo que bichitos hayan sido mire Juancho abusamos de un bichito y a nosotros los abusaron puros bichitos ¿Y qué tal fue un bichito también? Ah no, ya eso sería el colmo Puchica, yo me recuerdo así era el rollo que andaba yo aquí mire Dicen que si no tiene que robar no tiene que robar viéndolo bien vi que yo le hubiera dado todo el piso a usted y yo hubiera agarrado porque y no lo mismo hubiera no, porque a mí me hubiera agarrado más o menos y a usted más y después a usted me iba a pedir la otra mitad y yo le iba a quedar debiendo es que si usted no paga es que si usted no paga usted no paga le iba a pagar como el piso no, como el piso no era de verdad no, el pobre bichito es que todo está confuso porque así como llegó así fue Dicen que yo no sé pero si la regamos nos pusimos una papalina que yo no me acuerdo si alguien me sacó el piso o qué no me acuerdo si yo o usted puede desgraciarme usted usted ha agarrado el piso yo le voy a ir pero yo voy a ir a la gente que tiene piso por ejemplo Don Carlito no, yo andaba cualquier pelado así mendigo, punetero yo cualquier vagabundo yo no le ando agarrando piso yo eso no lo hago pierda todo y todo cuidado yo como que le voy a quitar piso oh chica es el dolor más grande que yo pueda mentir por si arme mire si yo andaba 30 dólares es que eso si me habían sudado la hasta eso hasta eso pasaron a la cuenta y yo qué culpa aunque sea eso lo hubieran dejado aquí donde me ven yo ya tanteaba bien como yo siempre mi mente siempre es lista aquí y anda aquí me zafé 100 dólares y me los metí aquí en la bolsa de atrás y eso le quedaron y qué crees qué fueron los primeros que me alcanzaron después se van para esta bolsa aquí tenia la o sea que usted lo hacía como como que un sospechón un sospechón decía usted es que mi mente siempre anda aquí pero no le sitió de nada sí ajá pero que tal y si me vieras aquí yo estaría cantando victoria ahorita con 100 pesos no pero además yo lo hubiera invitado para que vea como yo el cuate suyo yo lo hubiera invitado yo me hace que ese dinero usted lo ha guardado no sepa que lo quiere tiene que explicar sabe que sabe que cuénteme hombre mire yo ahora nada me hizo para comer es puros manguitos llevo aquí no tengo dinero por eso esa es mi preocupación que que hizo todo el dinero pues porque no me dice si se compró algo para usted o para el niño dígame pero no me dice nada me va a decir la verdad que es verdad si usted lo ha de tener guardadito no se para que lo quiere yo no se porque porque es así no me ha dado ni siquiera este factura de la farmacia donde fue a comprar o no se ni siquiera un cartón de acetaminofén y que paso entonces es que ya no fui porque me robaron el dinero me robaron el dinero todo el dinero que le había dado yo no para mi yo no le creo eso de nada eso es usted lo estoy inventando ahorita y como le iban a robar la han golpeado yo no la veo que la hayan golpeado en serio la han robado no yo no le creo estoy diciendo que me lo han robado y como se lo van a robar porque aquí aquí no hay mañoso yo ya estaba en la casa no hombre broma ese dinero ni me mira así oiga que ese dinero yo me lo he ganado con el sudor de mi frente si yo lo sé pero me lo robaron va que me lo robaron quien le va a robar el dinero un dólar de m nomás quería comprar unas palagrip que ando tapazón en la nariz si quieres oler eso y que donde le voy a dar dinero está bien pues está bien un jugo de limón me voy a tomar pero después y que lo hizo en serio se lo robaron es que mire yo iba para allá para la unidad de salud con el doctor me encontré a un niño bien raro y me quedé platicando con él y ya cuando me gustó el dinero ya me lo tenía y como va a querer que simplemente así solo porque esté platicando le van a robar el dinero yo no sé pero si me lo robaron y de allí este llegó el otra vez ay me dijeron que a él se lo habían robado porque yo lo boté yo no me quemé entonces resulta que el dinero era misterioso pues primero lo robaron a usted y después al niño se lo robaron si unos unos un muchacho un muchacho un muchacho hay uno chale 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 papaya me ha pasado un poco en serio en serio si no han robado ese dinero ellos me lo robaron pero que me lo certifica a mí pues y si no me cree vamos a buscar al niño le pregunten vamos a buscarlo pero bueno vamos a ver que es lo que pasa pero si usted me está mintiendo yo no le estoy mintiendo eso no tiene que ser así lastimosamente pues hay algo que le quiero confesar a ay a carmelito pero no se como lo vaya a tomar no se que me va a decir porque pues si no se que 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 vaya a pensar el de de lo que le quiero decir pero ay voy a armarme de dolor y le voy a decirle este gran secreto carmelito ay que se ha portado tan bien por mi me ha defendido de todo me tiene viviendo en la casa bien me trata bien hasta flores me regalo ok cosas que que no han hecho conmigo las está haciendo que se empeña en cuidarme carmen ay pero ojalá que cuando le digas tu secreto él pues reaccione de la manera que que yo espero y y todo más bueno porque yo lo tengo planeado para decirle las fotos a ver y ahora yo ya recorré que te encantó mire veníamos recorriendo y recorriendo los fotos mire ay señor hola señor hola señor buenos días que tal asado ay que bueno me alegra ay de que gracia no me digas cosas de mi chimpayata porque mi niño no oye nada como que no vale que traer mi niño ya lo oye todo y que tal pues ay que bien dijo ya se lo he conozco yo si ay ay ya lo había visto a usted ya se ya lo había visto siii no mi amor ya se ve verdad si este señor hay para acá lo vivas crees que es ay riquiti gracias ya me riquiti dan pena que me digan estas cosas y porque porque si porque yo soy una riquiñora riseria ay 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 no usted no me digas esas cosas porque me ponen eh que es mío no tiene nadie por allá este es mi niño ay que mi chimpayata es que tiene riquiti perna eh le da miedo a usted mira a mi niño le tiene miedo a usted y por que me tiene miedo si yo eh que ya mi pueblito que nadie anda y esas cosas que se dan en la mano ah no no me diga mi amor tampoco yo no soy amor que tiene nadie ah no me diga las cosas de mi niño mi chimpayate mi chimpayate si señor ya está mucho guay mira cuánto guay tiene ahí no veste quiere que platiquemos como te dice que quiere que yo platique con usted si también ay riquiti gracias pero no me diga eso porque me pone riquiti roja hay que decirme esas cosas a mi niño que aquí tengo mi chimpayate enfrente no no pues yo vi que por ahí no porque yo no sé para dónde vamos ay es que fíjate ahorita no porque no vaya a hacer que la gente quise mal que usted tenga mujer y me salga la mujer ahí enojada como va a creer que yo me he dicho que este pobreta no me gusta que la gente me diga eso sí no señora usted puede tener sobre cuántos chimpayate también no está riquiti casado tiene chimpayate yo ahorita estoy soltero ay sí siempre todos los hombres dicen ay no yo no le fíjate creo en nada señor no porque yo dije va con prendillas ay señor usted puede encontrar una llamacita no señor tan linda que usted ve y no fue a lo ultimo ay riquiti gracias pero como le digo pues yo aquí voy con mi chimpayate sola no no yo ya voy para el trabajo ir para creer que usted me va a acompañar yo voy no señor gracias se lo agradezco mucho señor pero yo voy a ir solita mejor como te decimos nosotros en mi pueblo mejor solas que más acompañadas no pero sí señor así decimos allá en mi pueblo y la parejita ay no señor porque usted va protegido no señor yo prefiero mejor andar sola si no puedes tener 4 mujeres por ahí me salen a mi ajá yo no me gusta estar pidiendo señor no y como va a creer que pidiendo vamos a ir para allá vamos a ir platicando no señor yo mejor me voy con mi chimpayate que yo solo estoy en el andro no pero él necesita también que los cuerpos de otro no señor gracias yo pues me diciendo el manto del señor de arriba así que a usted muchas gracias pero no no pero no mi amor si no yo por eso te digo no te andes usted parando con cualquier cosa mira esta gente tan riquitinesis mira mi chimpayate no como va a creer que estamos platicando si señor si señor ay no que rico platicando y acuérdate que platicando uno es diferente no va a creer que uno va a ser para que solo por conocer a compartir no va a ser platicada no señor yo no me gusta estar reparando que hay gente extraña pero aquí me han dicho pues que hay gente mala no como va a creer aquí y no todo bien pero usted pues yo le veo requitimalo requitimalo miren con esa cosa como que mira todo requitimalo no pero usted no está hablando de un malo está hablando de ninguno porque dice que haya un pezquito cuando va a pasar una rara por finca no va no 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 bruto pie no es un fruto miren la bruta pie ha usted no es más bruto porque no es más grande Ay, que fíjate que yo me agarro en la cama. ¿Qué es que yo me...? Aguérdese que yo, soy yo. Ay, somos amigos. Hombre, tenemos un plan. Ajá. Plan de casorio, plan de amigos, plan de compañeros. ¡Ah, ir a jugar chibola! Llévatelo, señor. O te lo mando. Mejor me voy. ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde? Es que yo le dije que yo... ¡Ah! Ahorita ya me corté. Me quita el pisto. Me quita el pisto. Fíjese, le voy a explicar algo. Como usted sabe que la gente que tiene dinero, ella no anda planteando. Por eso yo me fui a comprar estos pantalones a zombo. ¿A zombo? Yo fui ahí a la tía Lipa. Yo le fui a quitarlo. Pero usted es bien tipo, anda. Sí. La gente donde lo mire va a decir, usted tiene pisto que mire bien tipo. Pero ahorita ya me ve así. Yo ando así. ¿Por qué puedo chicar tanto dinero que conseguimos a cuestión de sudor desde el frente? Y todo eso va a uno. No te comprendo. Pero... Pero... Pero me quita el pisto. Y aquello podés compadre. ¿Por qué? Pero no haces que nosotros pampilos lo quiten allá. No viejo. Porque yo lo voy a poner bien. ¿Sacaste esa semilla de mango que estás en la boca, pues? No. Parece el vaca que guardas el bocado. No, porque no para eso tengo pisto. Yo lo estoy invirtiendo en algo productivo. Pero oh mañoso, me quitaste el pisto. No se lo he quitado viejo. Se lo he alzado. Me he estado oyendo. No me pegué, pues. Se lo ha alzado. No se lo he quitado. ¿Usted pensando en comprar un pollo que iba a comprar? Yo sí voy a ir al pueblo. Yo sí voy a ir al pueblo. Yo sí voy a ir al pueblo. Es a licra de su hermano. Ni a licra. Ni a licra. Ni a licra. Yo le digo, ni a licra. Consígueme un pantalón que me quede socadito. Póngame, pues. Le contamos. El dinero para que todo lo salga perfectamente. Vos tenés que me escoger. Ay, riquiti. Gracias. Déjale decirme esas cosas antes de mi hijo. Ya le dije, señor. ¿Qué haces aquí? Señor. Ay, riquete, buenos días. Él le quitó el dinero. A verle, ¿por qué anda haciendo eso? Ay, señor. Ay, mi hijo, si es su hijo con razón ha salido así. ¿Qué es su hijo? También igual que usted con su mamá. No, 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 no. Entonces devuélvanle el dinero que le quitaron a mi esposa. No, 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 no. Y no, él le está diciendo lo que es su hijo. Él le ha enseñado que va a agarrar lo que es su hijo. No, 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 no. Lo tiene que hacer así. Lo que no es de él. Le dé respeto. No escucharon a mi esposa que dice que él le ha quitado. Yo ya le dije a esta señora que dice el niño que él había dejado todo el dinero. Qué riquete bruta que es su señora. Chau. Chau. Chau.